Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadeas Málaga 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 Niña hermosa, que mereces, linda hija quisiera, linda hija quisiera, como el cantor de una rosa. Malangueva... Niña hermosa, que mereces, linda hija quisiera, linda hija quisiera, como el cantor de una rosa. Malangueva... Soberoso... Soberoso...